¡Muy buenas a todos y quillos de mi canal! Soy Surgeny y aquí estamos chicos en Twitch retransmitiendo el campeonato Solo F1 Estamos en el Gran Premio de Alemania Y tenemos aquí a Chris Over ayudándome a comentar la carrera de clasificación ¿Qué tal tío? Muy bien, vamos a ver porque no sé si alguien del chat me reconocerá la voz Pero yo era el que retransmití la primera temporada y me picaba un poco el gusto en ello Y me invitaron a hacer esta carrera ayudando a Surgeny Así que vamos allá, vamos a ver si disfrutamos de un buen Gran Premio Pues sí, tiene buena pinta la verdad, tiene buena pinta con bastante participación también Bastante gente en la carrera, no sé si somos unos 15 pilotos, 16 por ahí seremos Ah no, 17, pues 17 pilotos Un piloto que se ha salido y se ha vuelto a unir a Les Vale, está en parrilla Joleu que ahora se retira Abandona partida Joleu también está Vale, nada, me imagino que habrán sido caídas de conexión pero se podrán volver a unir Porque están en la sala, están en la clasificación Así que sí, se parece que se pueden volver a unir Vale, pues voy a ir poniendo los datos en pantalla Ahí lo tenéis todo chicos, vamos a esperar a que los pilotos vayan saliendo de boxes Y vemos que prácticamente todos con neumático blando Menos tres pilotos que van en medio y uno, Mr. Harry, con el duro Con el duro Harry, así que irá un poquito más, hará una vuelta un poquito más lenta en este inicio De clasificación Sí, bueno, lo suyo también, algunos pilotos pues eligen salir con neumáticos más duros Para ir probando la pista y tal Y luego ya lanzarse a lo que son las vueltas rápidas Ya para clasificación Sí Tenemos a Mr. Harry, creo que el primer piloto en rodar Si no me equivoco Y bueno, también varios pilotos ahora, casi todos saliendo ya de boxes En vuelta lanzada Para, bueno, cuando pasen por línea meta empezarán a hacer tiempos ya Conometrar y veremos a ver quiénes andan en esas primeras posiciones Obviamente lo más lógico sería que subiesen por delante los pilotos que llevan el blando Ya que obviamente es un neumático que en curva agarra mejor Y los pilotos pueden coger las curvas a más velocidad Sí, aunque sea una vuelta en instalación, una vuelta para practicar un poco también Lo que dices, es un neumático más blando y aquí pues Sí que es verdad que es un circuito que tiene una larga recta Pero aún así es bastante revirado en el último sector El segundo, sobre todo el último, el tercero Es bastante revirado así que veremos qué reglajes también utilizan No sé si pueden utilizar uno más agresivo, uno más conservador Ya veremos Y eso puede hacer la diferencia a la hora de adelantar Sí, puede suponer... bueno Dorito abandona, se queda aquí en la primera curva Se ha ido contra el muro porque tenía el neumático roto Veremos a ver, lo dicho, el tema de los reglajes porque es un circuito un poco difícil para ello Porque tienen esta recta donde vemos ahora Mr. Harry, una recta bastante larga Donde puedes pillar bastante velocidad punta Pero en el tercer sector eso, hay bastante curva Y ahí te puede venir bien un reglaje de aerodinámica Así que posiblemente los pilotos Pues usen o velocidad punta o en este caso aerodinámica No sé qué preferirán en este caso Pero los que se tiren a por aerodinámica La carrera en esta recta tan larga del primer sector Pues cuidado porque pueden perder mucho Sí, sí, lo van a pasar mal, seguro Y más porque en este circuito particularmente No sé por qué, el de RS se nota más que en otros Recuerdo yo que esta recta que hablamos del primer sector El de RS se nota mucho y te gana mucha superioridad con el piloto de adelante Sí, también es importante salir bien de esa curva cerrada Que si te vas muy ancho también sales muy lento Y pierdes mucha velocidad en toda la recta Así que también puede ser que por eso se note un poco más el de RS Depende de cómo salgas de esa curva Sí, puede ser, puede ser Bueno, ya tenemos pilotos con vuelta Iker liderando ahora mismo la clasificación con 1.12.3 Con ese neumático blando Bene que se acaba de poner segundo a 36 milésimas Está nada, ¿eh? Prácticamente no se nota visualmente esa diferencia ¿Qué me vas a decir? De momento, no, sí que de momento son Bueno, sí es una diferencia muy corta Pero recordemos que todavía quedan 14 minutos Claro, claro Y esto pues va a cambiar bastante Así que vemos aquí muchos pilotos juntos No sé si van a molestar bastante Bueno, vemos ahí que se sale Iker por fuera En la horquilla del segundo sector Pilotos también terminando vuelta Como Joleow Un piloto pupas que se fue contra el muro Bueno, menudo golpe que se ha dado Se queda fuera de la clasificación Y Joleow que, bueno, termina vuelta Y se pone noveno Ahora mismo Quedan pilotos por hacer vuelta Como Barea Que está en la 15ª posición sin tiempo Y está con el McLaren ahí Con el neumático blando Intentando ponerse en las mejores Por lo menos en el top 5, ¿no? Que estaría bien en el top 3 Veremos a ver De lo que es capaz el piloto de McLaren Que le queda ya a su último sector Yo no, también hemos visto Bueno, se colocan Panbimbo y Jede Los dos pilotos de Ferrari Se colocan 2º y 3º Muy juntitos A 29 milésimas O sea, eso es nada Y van a tener que ponerse las pilas los demás Sí, están todos ahí en un pañuelo, ¿eh? Los cuatro primeros A menos de 100 milésimas incluso Impresionante La igualdad de momento Nada más comenzar la clasificación Queda mucho Y los pilotos van a mejorar mucho todavía La vuelta actualmente que tienen Así que, bueno Ahora irán para boxes todos Me imagino Ya que habrán hecho una vuelta Irán a boxes A cambiar de neumático E intentarán hacer otro intento En total Aproximadamente en total Tienen como 3 intentos Para hacer vuelta 3 o 4 Como Como mucho 4 Pero veremos a ver Porque 3 Podrán hacerlos Y veremos a ver Con qué vuelta se quedan Y si hay algún piloto Que La vuelta rápida La hace con neumático medio O duro Porque lo más lógico Es que lo hagan con el blando Teníamos ahí bandera amarilla Era de cota Que se marca un trompo en la primera curva Pero bueno Sin ninguna complicación Así que Sigue la clasificación Pues en este caso Ahora mismo Colega Que parece que viene En vuelta rápida Porque viene con el Erse en 5 Vamos a ver En este sector 2 Si viene recortando 200 milésimas Se puede poner Bueno Puede ganar una posición Tan solo La de Harry Veremos a ver Si termina vuelta Colega Con el Racing Point Y consigue Ganar por lo menos La posición de Harry Vamos a ver Si se queda Cerquita De Piki Última curva Con el medio Quinto Buen tiempo Para ese medio Si 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 Ha mejorado bastante Sube a la quinta posición Con el medio Bastante buena la vuelta Así que De momento estará contento Colega Joleu También terminando Vuelta ahora Línea de meta Vamos a ver Si consigue mejorar Un segundo Pero creo que Le han abortado La vuelta Creo que se la han anulado Porque no ha subido Puestos Aún mejorando Un segundo Bueno Tenemos derecho a sanción Sanción va Si Cinco puestos Por obstruz Por obstruz Madre mía Si 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 Una sanción Creo que nunca he visto Esa sanción Sinceramente Que rara Que raro Bueno pues Cinco puestos Va a tener que perder Ahora cuando empiece La carrera Saldrá cinco puestos Por detrás De como quede En clasificación Y Moff ahora Terminando Vuelta En la última Posición Pasa por Línea de meta Y sube a la novena Dentro del top 10 Buena vuelta Empieza vuelta Varea también Cabeza Varea Con el McLaren De momento Último Sin tiempo Vamos a ver Vamos a ver como Como se desenvuelve Vale Me están comandando Por aquí Por el chat Un saludo a todos Chicos Que no os manden Saluditos A los que estéis Por el chat Muchas gracias Por aquí Por pasaros Vale De momento Tenemos algún piloto En vuelta rápida Tenemos Tenemos a Varea A Varea Estoy siguiéndolo yo Sí No tiene tiempo aún Ya había hecho una vuelta antes Creo Pero creo que Se la habían anulado Sí No tiene tiempo No tiene tiempo Vamos a ver Pasando por El segundo sector Vamos a ver Qué tiempo Yo creo que Bueno Se queda en 50 50,2 Sí De momento parece Que está haciendo Buena vuelta Sí No he visto Comentar demasiados errores Tenemos a Iker Mejor vuelta Sacando 300 milésimas Ya a pan Ya empiezan a marcarse De buenos tiempos Acaba Varea A la vuelta Finalmente Y quinto Quinto Por delante de Colega A 200 milésimas Por delante Y 100 por detrás De Bene En esa quinta posición Buena posición Para Varea Veremos a ver Si consigue Ganar alguna Posición más En sus siguientes intentos Sí Bueno Vemos como Iker Sí que ha podido mejorar Así que bueno Bene también Está todo el mundo mejorando Ahora mismo Tenemos a Jed en vuelta Pan Bimbo también Así que vamos a ver Esta lucha por la pole Que está bastante apretada Por lo que estamos viendo De momento Sí, sí En el primer intento Ahí a milésimas Ahora en el segundo intento Iker y Bene También a milésimas Vamos a ver Pan Que ya está terminando Vuelta Y se queda No Aborta Pan que aborta la vuelta Y va para boxes Y Jed de Gamer Va a cruzar a metas Vamos a ver Se coloca Tercero Tercero Mejorado Pero Tercero Sí, bien Bien Se acerca bastante A Iker En este caso Pero no consigue De momento Meterse en la misma milésima Pero bueno Tiene buen ritmo El piloto de Ferrari Parece ser Así que puede Luchar por la primera posición No es una distancia Muy muy grande Como para no poder Luchar por la primera posición En el siguiente intento Juanillo tercero Acaba de completar vueltas Se coloca tercero Sí En la misma décima Sí Que Bene Buena vuelta también de Juanillo Vemos a muchos pilotos La verdad Muy igualado Muy igualada Esta clasificación Veremos en la carrera Porque nos pueden dar Muy bonitas luchas Todos estos pilotos En estas primeras posiciones A menos de cien milésimas También nos comunicaba Antes de la carrera De Joleu Que bueno Está estrenando volante Así que también puede ser Que le veamos Un poco más desaparecido Pero bueno Supongo que en un futuro Le dará Mejores tiempos Que antes Claro Quieras que no Entre Si te has acostumbrado A un volante Y cambias a otro Totalmente nuevo Quieras que no se nota Se nota bastante De que no De que cambia De un volante a otro Y quieras que no Te hace perder algo De tiempo Mira Harry Que tiempo Uff Con neumático medio Tercero Sí 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 Pues Cuidado con Harry El piloto de Husk Que viene muy muy fuerte Porque con eso Con neumático No sé que diferencia habrá Entre un medio Y un blando Pero Medio segundo No medio segundo Igual no Pero 400 300 milésimas Sí Así que cuidado Con Harry Porque Como ponga un neumático Blando Puede hacer Tiempo Pazo Pues sí Vamos a ver Les quedará el último intento A toda la gente Que está entrando A la box Suponemos Que van a salir Para el último intento Y van a ir a muerte Sí Sí Van a ir a muerte Para hacer mejor tiempo Y conseguir la posición Más adelantada posible Creemos que los 10 primeros Están en el mismo segundo O sea Eso es Bastante extraño De ver Sí Y está muy muy apretado Vamos a ver Moff Que ahora está En la segundécima posición A un segundo sasto Y Haciendo vuelta Así que puede recortar algo E incluso meterse A menos de un segundo Ya de De líder Y ganar varias posiciones Porque están todos muy apretados Como hemos comentado Ahí está Yo creo que va bien Yo creo que va bien Pues sí Sí Muy bien Quinto 143.000 Ya veis que está súper apretado Y ahora Si quiere hacer un último intento Tiene que volar Hacia boxes Sí Puede Hombre Puede intentar hacer Una segunda vuelta De un neumático blando Pero ya Con la pasadita Que se ha pegado ahí Yo creo que no Es lo malo Que si haces Haces más vueltas Con ese blando Luego para la carrera Vas a tener que entrar Una vuelta o dos antes Y eso pues ya Quieres que no te puede Perjudicar en carrera A ver si tiene tiempo A parar A hacer O sea A parar A poner otro neumático nuevo Pues que lo haga Obviamente Vamos a ver Algún otro piloto Tenemos a Pan En vuelta de nuevo En Pan mismo Sí Creo que también está Piki Y Álvaro También está En vuelta Pan viene empeorando 142 milésimas No sé si mejorará Todas estas milésimas En el tercer sector Pero lo tiene difícil Para conseguir mejorar Algo su vuelta Vamos a ver Finalmente Se va un poco largo Aquí Pasa por línea De meta Y nada No mejora No mejora Yede que sale de nuevo Iker Iker Empieza vuelta rápida Ahora mismo Justo acaba de comenzar El piloto de Racing Point Bueno Tenemos accidente Ahí De Joleu Accidente de Joleu Se ha quedado fuera ¿No? Sí Se ha quedado fuera Ya Pues vamos con Iker Porque Mira, mira, mira Están jugando a los rebufos Iker Con colega Ahí Aprovechándose Del rebufo Y Muy probablemente Consiga Superar a Ben Porque es Nada Tan solo 34 milésimas Con que mejore un poquito Lo tiene Vamos a ver Qué tiempo marca En este segundo sector Tiene delante a los Ferrari Le pueden molestar Vamos a ver si Pues nada Tercer sector ya Vamos a ver si Pan no le molesta mucho No, se aparta Se aparta Perfecto Y terminando Vuelta Iker Vamos a ver Si lo consigue Pasa por líneas De meta Y sí Vuelton 70 milésimas Ha bajado Del 1-12 Atención Que Juanillo Atención Juanillo Dos décimas Bueno Lo ha superado Por dos décimas Nos sorprende Sorprendente Porque no Vamos a ver Bennett No, va muy mal Nos esperábamos Realmente Nos esperábamos De que Bueno Empieza vuelta ahora Vene No, está ahorrando No, no, ha terminado Ha terminado Pero muy mal No sé si va a hacer Un segundo intento Ya lo tenemos En vuelta Escopetillas Colega Y creo que de momento Ya está Pues nada Pues nada Vene Vene Que de momento Hombre Va a tener Otro intento Vene Que dan dos minutos Y medio Y le da tiempo A pasar por línea De meta Encima tiene El Erza A tope Lo único Malo Es que va a tener El neumático Un poco más desgastado Pero bueno A ver De una vuelta Tampoco no creo Yo que le Que puede pasar Que pare una vuelta Antes En la carrera Tampoco no es mucho Pero Vene Va a poder hacer Otra vuelta Y a ver Si consigue Conseguir la primera posición E Iker También Si Porque ya está llegando A la línea de meta Y va a El colega Ahora es segundo A 62 milésimas Pues se siguen Recortando los tiempos Y siguen Estando muy igualados Y atención Que el colega Ha hecho Mejor vuelta Que Iker Sin rebufos Dos décimas Además Pues esto dice mucho Vamos a ver Porque parece Que el colega Hoy lo tenemos Por delante En la lucha Entre compañeros De equipo Y bueno Vene empieza vuelta Nada Se la ha saltado Se ha saltado La primera curva Así que Vene Aborta Y ya no va a tener Más intentos Vene Que se queda Fuera de la clasificación Ya en esta cuarta posición A la espera De ver lo que hace Harry Que está en vuelta lanzada Y va a empezar Vuelta en breve Si está nada Muy cerca de Vene Y Harry Recordemos que tiene Mucho ritmo También Si pero yo creo Que el tiempo De Juanillo Es muy difícil De mejorar No tiene que cometer Absolutamente Ningún error Y veremos Si es capaz Harry De conseguirlo Vamos a ver Pues ahora mismo Empieza vuelta E Iker Si Piki Si Piki también Termina yo creo Pues la pole Va a ser para Juanillo El único Que se la podría quitar Realmente Es Vene Pieza vuelta ahora O Iker Y Iker Y Vareja también Vareja también está en vuelta Con el McLaren Bueno ahora te imaginas Vareja mejor ahí un segundo Y se pone primero Si no nos lo esperamos para nada Va mejorando tres décimas Se podría colocar Los cinco primeros Más o menos Vamos a ver Que tal Que tal lo puedo hacer Iker y Vene A tope Vamos a ver El neumático ya Tres vueltas Nos indica Si Vareja se coloca Cuarto Mejora medio segundo No está mal Pues mira Se ha quedado La misma milésima Casi Que Vene Y bueno También que Iker A no ser que Iker Mejore No viene empeorando Ciento y pico milésimas Se le va de atrás El coche No Iker Yo creo que ya no va a mejorar Y Vene Viene mejorando Vene Ciento veintitrés milésimas Pues se puede poner tercero Se pone interesante Aunque creo que Juanillo Ya tiene asegurada la pole Pero vamos a ver Quien Quien le disputará Esa posición en la salida Uy se va largo aquí Vene Si Se ha pasado un poco Nada Aborta 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 Pues va a ser quinto Finalmente Vene Si Esto se determina aquí Juanillo Pole Vueltón Si Si Un 11-7 Un 11-7 Que ha conseguido hacer Y bueno Colega Creo que un 11-7 También Si Si En la misma No Un 11-8 Justo Si Un 11-8 Justo Pues nada Ha estado interesante La clasificación Bastante igualada Y la carrera Que lo estará más aún Si Bastante igualada Más que nada Por el dato De que Es que entre el primero Por ejemplo Yo siempre utilizo esta referencia Entre el primero y el décimo Solo hay seis décimas Es impresionante Tienen mucho nivel Tienen mucho nivel Todos los pilotos Del campeonato No es que Primero tenga mucho nivel Y el décimo En este caso Se quede bastante atrás A una distancia De un segundo Dos No no Es que a menos Casi medio segundo Entre los diez primeros Casi medio segundo 600 en total Increíble Y recordemos Joleou Sancion de cinco puestos Así que caerá A la décimo sexta Posición Si Lo que decía antes Que estrenaba volante Así que también Los problemas que pueda tener Pues también Un poco pueden ser derivados De esto Y también quería apuntar Que Harry Seguramente ha abortado vuelta Porque ha hecho Su vuelta rápida Con medios Es el único Si Pues obligatorio Para la carrera El neumático medio Recordemos que Del undécimo Hacia abajo También pueden cambiar De neumático Pero de los diez primeros Neumático medio Para Harry Obligatorio Si Puede salirle bien Si consigue mantenerse Ahí El rebufo De los demás Con el DRS Puede salirle muy bien La estrategia Y sobre todo En la primera vuelta O en las dos primeras No romper al herón Porque si no Ya le perjudicaría Ya la estrategia totalmente Si Si Va a sufrir mucho Las primeras vueltas Sobre todo En esa larga recta Va a sufrir bastante Pues vamos a ver Los pilotos Que ahora están Escogiendo la estrategia En este caso Del undécimo Hacia atrás Que podrá cambiar De neumático Y todos También escogiendo El combustible Que quieran Llevar Y vamos a esperar A que esto comience Quedan 8 segundos Vuelta de formación Vemos los neumáticos De cada piloto Y luego la carrera Ya Vale Aquí estamos Y vamos a ver Entonces Que neumáticos Tiene cada piloto Bueno Pupas Creo que Tiene algún problema Porque O sea Desconectados Copedias También Espero que no sea Un problema Del Del juego Jaleo También Si Vamos a ver Porque puede ser El problema Del Cambiando a Filtrion Se han abandonado A todos Si 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 Siempre Te juro No se si has visto Alguna retransmisión Pero te puedo jurar Que todos 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 los campeonatos De PC No se que pasa Ya te digo En play va bien Pero en PC Se acaban Buggeando las salas No se que pasa Pero va horrible En PC Este tema El tema de las salas Porque recuerdo Que el pasado domingo También se buggeo Horrible No se que pasa Si Cuando estaba Ya en la primera temporada También tuvimos que Aplazar incluso Carreras Si Bueno Nos están invitando Aquí ya A la sala Me acaba de invitar También ya de gamer Voy a unirme Me ha dado conexión Interrumpida Y todo Madre mía Si Gracias a los que Me dejasteis el follow Chicos Un saludito Para el garaje Que me ha seguido Muchas gracias Y nada Disfrutar de la retransmisión Bueno Ahora Nada Como ya se ha hecho Clasificación Y pasamos directamente A carrera En este caso El creador De la sala Que creo que ha sido Yet the gamer Podrá Pondrá los puestos En sus Respectivos En el respectivo orden En el cual Han quedado En la Clasificación Así que directamente Pasamos a carrera Lo Lo que yo siempre digo Que es una Es muy negativo De esto De que pase esto Es que ahora Todos los pilotos Van a poder cambiar De neumático Si Hay que Bueno Hay que estar atenta también Y van a llevar Cero de desgaste En los neumáticos Es una Pena Sí Pero bueno Igualmente Tienen que Ser un poco honestos Y elegir el neumático Con el que habían Clasificado Sería El tema Del desgaste No se puede Emular Pero lo que es La elección De neumáticos Sí En este caso Veremos a ver Los diez primeros Pero recordemos Que Harry Era el único Que iba con medio Sí Los demás Iban con el blanco Veremos A ver si Harry Vuelve a hacer lo mismo O cambian de neumático Y los demás Los diez primeros Lo mismo A ver si llevan Blando o no Así que bueno Ahora tenemos que esperar Un poco chicos A que YetGamer ponga Los puestos Respectivos Esta situación Me recuerda Cuando en una carrera real Se empieza con neumáticos De lluvia Y luego hay un parón Ahí van de la roja Que se seca la pista Los pilotos pueden poner El neumático Que quieran O sea Me recuerda un poco Eso es como si hubiese llovido Y ahora Puedan poner El neumático Que quieran Claro Claro Pues bueno O también En este caso Si la clasificación Es por lluvia O sea Pasada por lluvia En este caso Los pilotos En clasificación Hacen vuelta Con neumático intermedio O de lluvia extrema También Cuando llega a la carrera Pueden elegir Directamente El neumático Tanto del primero Al último Pueden poner El neumático Que quieran Así que bueno Sería lo mismo También En este caso Vamos a ver Vamos a ver Si no tarda mucho Recordar que esto Tiene que hacerlo manualmente Y pues bueno Tardará Tardará un poquito todavía Sí Es eso Además En el momento En el que En este caso Jet de Gamer Crea la sala Ya directamente No puede poner el orden Lo que tiene que esperar Es a que todos los pilotos Se metan Y ya Estando todos los pilotos Ya pueden ir colocando El piloto En cada posición Así que por eso Se tardaba Un poco tedioso Un poco tedioso Nosotros en la primera temporada Se tuvo que retrasar No me acuerdo ahora Que circuito era Que gran premio fue Que se tuvo que aplazar La carrera Para la semana siguiente Y fue un caos Ese día No se podía jugar Y Es que creo que no se pudo Ni hacer ni la clasificación Ni nada O sea fue horrible Y eso es algo Que se debería De mejorar El online Sabemos que Bueno pues da Bastantes problemas Pero Tendrían que trabajar Un poco en ello Porque también se ha visto Estos días En las carreras oficiales Que se han hecho Por los canales De la Fórmula 1 oficial Que también han tenido Bastantes problemas Para hacerlas Así que Se lo deberían Yo creo que esto Servirá un poco también Para que Los desarrolladores De De la Fórmula 1 Pues se lo tomen Un poco más en serio El tema del online A ver yo creo que lo harán Porque Como tú dices Se han hecho competiciones Hasta con pilotos De la Fórmula 1 Con Leclerc y tal Entonces Y con Norris Y yo creo que lo harán Porque a ver En este caso Como los desarrolladores Saben De que ya hay Hasta pilotos oficiales Que están Haciendo directos Del juego Y Están jugando Pues obviamente Lo que quieren Es quedar bien Ganar puntos En este caso Con los fans Y que haya más gente Que se compre el juego Entonces Pues me imagino Que antes Esto no pasaba Porque antes El juego era menos conocido Y pasaba más desapercibido Pero ahora Que Que lo juega más gente Que es un poquito Más famoso el juego Pues ya tienen que tocar Estas cosas Para quedar bien Y que no Luego que no esté Pues un montón de gente Jugándolo Y que se caigan las alas Que no es imposible jugar Entonces bueno Poco a poco Año tras año Pues quieras que no Lo van Mejorando Bueno Ya hemos visto Que a mitad De este año En este juego Han sacado una actualización Para mejorar Lo del safety car Porque es que Antes no se ni salía Entonces bueno Van mejorando poco a poco Pero aún les queda Bastante Sí En comparación Con otros juegos O Simuladores De De carreras Y tal Les queda bastante Que mejorar Pero bueno Parece que esto ya A marcha Vamos a ver Si hay suerte ahora Vamos a ver Si todos los pilotos Bueno Ahora estarán Lo mismo Escogiendo estrategia Y dándole a listo Y vamos a ver Si no hay ningún tipo De bug Que no sé lo que pasó Sinceramente Ahora No sé por qué Igual se le empezó A caer a la gente O les ha salido El error De Codemaster Y tal En la sala Y les ha echado Para el menú Así que vamos a ver Si ahora no ocurre Y podemos disfrutar De la carrera Si algo Si debido a pasar Porque se han caído Todos al mismo tiempo Así que Vamos a ver Si hay suerte Venga Rocemos los dedos Y vamos a ver Si podemos disfrutar Del Gran Premio Bueno Pues aquí estamos Ya en Bueno Está bastante nublado El cielo Cuidado con no ver lluvia Porque ya sería Vamos Una catástrofe Ya para los pilotos Que llueva Y ya sabemos Que encima En el Gran Premio De Alemania Que este año Bueno Este año El año pasado De Fórmula 1 Ya habíamos visto El caos Que ha pasado Porque ha sido Un caos Ese Gran Premio Así que Los pilotos Pueden revivir Lo mismo A ver Vale Comienza la vuelta De formación Os comparto La pantalla De momento No se cae Ningún piloto De la partida Así que Bien Vale Vale Pues De momento Misma participación 17 pilotos Todos aquí Y hay cambios Neumáticos Hay cambios Vemos a Iker Que también dice Pues venga Me uno Voy a poner el medio Igual que Harry De hecho es el único Que ha cambiado No sabemos si ha sido Un error O si lo ha hecho Queriendo Veremos Pues también le puede venir Dependiendo del ritmo Que tenga Iker Con ese medio También le puede venir Muy bien Ese neumático medio Estando tercero Veremos a ver el ritmo Que tiene con el medio Pero puede conseguir Ponerle las cosas difíciles A su compañero del equipo Y a Juanillo incluso Pero también habíamos visto En la clasificación Como colega Conseguía un tiempo Dos décimas Mejor que Iker Sin rebufo Y Iker Si que tenía rebufo Así que Veremos Quien tiene el mejor ritmo En carrera A veces no No tiene nada que ver Pero veremos Además ahora Con la diferencia De neumático Serán unas Tres Cuatro Décimas Por vuelta Que veremos Como afecta Y una cosa Que me doy cuenta También Es que tampoco Depende mucho De cada piloto Porque hay pilotos Que me fijo yo De que se les da Muy bien Un neumático medio Mejor que el blando Por ejemplo Van con el blando Y vemos como Pierden tiempo Pero va con el medio Y vemos que va muy fuerte Y es una cosa también Que más o menos Es como la vida real Porque Hemos visto muchas veces A Hamilton En la vida real Que le gustan más Los neumáticos medios Duros Que el blando Se les da mejor Y parece que en el juego Está un poquito implementado Porque hay pilotos Que también les pasa lo mismo Que se les da mejor Un neumático medio Que el blando También puede ser Muchas veces También por la Carga de combustible También podríamos No sé No sé Cada piloto es un mundo Y bueno Cada uno Se defiende como puede Y cada uno pilota De distinta manera También Hay pilotos que Desgastan mucho Atacan muchísimo Los pianos Y desgastan mucho Neumático Y hay otros Que vamos Te aguantan Con el neumático Blando hasta la vuelta Veinte por lo menos O sea Exagerado Vamos allá Pues esto va a comenzar El semáforo Que ahí lo vemos Se empieza a encender Quedan dos segundos Y nada El semáforo Que se apaga Y arranca la carrera Colega Sale bien Sale bien Eh colega Nada Frena Frena Muy difícil ahí Cuidado que la puede pasar Por fuera Iker Ahí están emparejados Un poquito por delante Colega Nada Mantiene posición Mantenemos accidente De Alex En la primera curva Si Seale safety car Si Safety car Ha roto Bastante El monoplaza La alero Pero le va a venir bien Le va a venir bien Este safety car También le va a venir bien A todos los que llevan El neumático Bueno a todos En general Le va a venir bastante bien Pero yo creo que mejor A los que llevan El blando Si Si Claro Podrán aguantar Incluso más Vueltas Con ese blando Ya que Obviamente Bajo safety car Casi ni desgastas Así que por lo menos Podrán aguantar Incluso Tres vueltas Más El neumático Blando De lo que tenían Revisto Mi pregunta es Si alguien Se atreverá a poner El duro Y hasta el final También podría ser Una opción Arriesgada Pero No se No se que desgaste Hay Pero tu crees Que si ponen duros Ahora Llegan al final O tendrán que hacer Otra parada Más Por el blando Por eso Digo Que puede ser Arriesgado Pero Si tienen un buen ritmo Y consiguen Mantener los neumáticos Bueno No lo sé Pero es una opción Que está sobre la mesa Yo mira Te soy sincero Yo soy Alex Con el alerón roto Paro Y pongo duros Si si Por eso Los pilotos de atrás Sobre todo Si si Alex que Mira También tiene el alerón roto Pupas Si Además los dos en plays El derecho y el izquierdo Creo que los tienen roto Pupas Es que tendrán que ir a boxes Va bastante Va peor que Alex Incluso Creo que se habrán chocado Entre ellos Porque Paran los dos Y para también Juanillo Juanillo Si si Juanillo salió de los primeros Si Bueno Vamos a verlo aquí Pues 14 posiciones Ha perdido Salía Juanillo Bueno Primero Si si Claro Si si Era el problema Claro Pues Una pena Para el piloto de Red Bull Que salió de los primeros Que salió de los primeros Yo no No he visto No he visto ningún incidente No sé No sé A lo mejor Puede prever que va a llover Y va a ir más largo Con el medio No lo sé Puede ser Puede ser Yo no lo he visto Tampoco Creo que no ha cambiado Al alerón Tampoco O sea que No sé No entiendo muy bien Que tendrá Juanillo Pensado Pero Bueno veremos Vamos a ver De momento Bueno Mayor remontada Para Piki Ganando 3 posiciones En esta Mini vuelta Que hemos dado Ya que salió Seftik En la tercera curva En la segunda Y 3 posiciones Que ha ganado Kota Luego tenemos El mayor perjudicado Juanillo Que ha perdido Todo prácticamente De la primera Hasta la decimoquinta Y vamos a ver Como Juanillo Intenta remontar Durante La carrera Porque Tiene mucho ritmo Eso lo sabemos Y veremos Que va a intentar Hacer remontada Vuelta 2 Y el safety Que me imagino Que estará hasta la vuelta 3 Porque tampoco No ha pasado nada Los pilotos Prácticamente Ya están todos Juntos A la cola Así que el safety Que ya Ahora que pasa Por línea meta Vuelta 3 Ya se irá en esta vuelta Pero bueno Si quedas así La carrera Dime 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 tú No Habla Habla tú Iba a decir Que si Iba a decir Una tontería Pero bueno Que si que Acabas así La carrera Que queda un mundo Obviamente Pero Vaya doblete De Racing Point Sí Sí De verdad Va bastante bien Va bastante bien En este circuito Y con Juanillo Fuera de combate Se pueden Se pueden marcar Una estrategia De equipo Bastante Bastante interesante Y pueden llevarse El doblete Veremos A ver si Consiguen Aguantar Todas las vueltas Y veremos A ver si Juanillo Consigue Acercarse A ellos Que me ibas A contar Que están todos Intentando mantener La temperatura Es bastante importante Porque Además Se nota bastante En este juego Se nota bastante Cuando un neumático Está frío Se nota una barbaridad Y es muy importante Para la relanzada Tener los neumáticos Bien Para poder atacar Si Vemos como todos Están haciendo Zigzag Para intentar Mantener Eso La temperatura Del neumático En este caso Bueno Los que van con blandos Pues Conseguirán calentar Un poquito El neumático Más fácilmente Y en los que llevan Medios o duros Pues Les costará más Ya que ese neumático Es más duro Bueno Se va el 60 Control de carga Grase Y lo que yo te dije Que no me había fijado Alex y Pupas Optaron por el duro Si Si Así que Va a pintar Interesante La estrategia Y bueno Colega Frenando muchísimo Al grupo Vemos como todos los pilotos Se respetan Así que Bastante bien Y vamos a ver La relanzada Vamos a ver Si consigue escaparse Su compañero De equipo Iker Y Daría Hasta la línea de meta No puede relanzar Hasta la línea de meta Se reglamenta 2019 No pueden adelantar Hasta que crucen la línea Bueno Ahí ya Acelera colega Iker ha hecho un poco Ahí de De muro Con Varea Y ya vamos Relanzada Se escapa Se escapa Un poquito Iker De su compañero De equipo Varea que se mantiene Un poquito más Cerca Y de momento Por detrás Cuidado Cuidado Que veo A Moff Tirándose por el interior No va a poder No va a poder Le faltó un poquito Para Conseguir pasar A Mr. Harry No hay ningún incidente Ahí vemos también A Joleov Batallando con Juanillo Por detrás Vemos a Moff Por el interior Frena más tarde Y Adelanta Vamos a ver si aguanta Harry por el exterior Atención Se tocan un poco Si si Llegaron a tocarse Ligeramente Nada Para adelante Moff que adelanta Y sube a la sexta posición Harry que intenta aquí Buscar otras trazadas Para mantenerse cerca de Moff Pero parece que Moff Tiene ahora un poquito Al menos más de ritmo Ya que va con neumático blando Y eso se nota Bueno Ahora es interesante también Por delante Hablando de las tres primeras posiciones Porque Iker va Con medios Si consigue frenar ahí A Varea El colega tiene la carrera hecha Si 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 Y lo dicho Varea tiene que adelantar Ya eh Si Pero cuanto antes mejor Porque Se le va a echar el tiempo encima Los neumáticos Se van a venir abajo Y Se habrá quedado ahí detrás De Varea Perdiendo muchísimo tiempo Vamos a ver si consigue Varea Bueno De momento Hasta la vuelta 6 No va a haber DRS Así que Es Difícil Que consiga pasar a Iker Ya que quieras que no Pero el DRS Hace mucho eh Y al no tenerlo Pues vemos como Prácticamente Se va acercando Pero mal O sea Varea ya está Dos segundos de colega Así que Ya no va a tener DRS También lo Eso es importante Buena labor de equipo Aquí de De Racing Point Y vamos a ver Dorito que adelanta Otra posición por detrás Sube a la undécima Que Ganó posición a Cota En la Recta del primer sector Y Juanillo Ahí remontando Muy cerca Muy cerca Muy cerca de Cota Ahora Adelanta Muy bien Se ha tirado Impresionante Se ha tirado bien Jugándosela Pero ha frenado el coche Y perfecto Un adelantamiento muy bueno Ahora se tiene que lanzar Encima de Dorito Porque va a haber DRS Y está a más de un segundo Tiene que aprovechar No puede perder una vuelta De DRS Parece que sí Que lo va a conseguir Creo con ella Sí, sí DRS permitido Y nada Yo creo que ya Mira vemos a Piki Perdiendo posición Adelanta Piki Y también muy cerca Harry ahora No lo va a intentar aquí Tiene toda la recta Por delante Pupa Sanción de 3 segundos Primera Y bandera amarilla Cota y Alex Sí Meca Trompeados En la recta meta No, la recta meta no Después de la primera curva La recta Después de la primera curva La recta corta Ahí han trompeado Y han creado Los dos han tocado Creo Vamos a ver los daños Si parece que Alex Tiene Un poco dañado La parte izquierda Del ailerón Y bueno Harry Sanción también De 3 segundos Sí Ha perdido tiempo Ahora con Moff Ha salido muy mal Cota también Tiene la parte izquierda Del ailerón También lo tiene Roto Así que van a tener Que parar Moff viene muy fuerte Hablando De momento Viene muy fuerte Y ahora está presionando Mucho a Piki Está muy cerca Obviamente aquí Es imposible adelantar Pero vamos a ver El primer sector No sé si lo has comentado Pero Vare ha adelantado Ahí Quería Ah sí Es verdad No me había fijado Fíjate lo que te digo Y ahora va a la caza De colega Ahora sí que colega Tiene que volar Está a 2 segundos Pero no puede permitir Que se le acerque Al DRS Y ahora Y hablando de Iker Lo mejor que puedo hacer Ahora es también Agarrarse al DRS De Varea Sí Incluso parece ser Que ha salido un poco Más rápido aquí Está muy cerca Sí Sí Ha salido más rápido Ahí tiene DRS La va a adelantar Y por detrás también Moff y Piki Sí Tenemos muchas batallas Bueno y viene por detrás Harry Bueno bueno Estás en paralelo Uy casi casi Lo logra Harry Ahí se han tocado un poco Pues Harry pasa eh Harry pasa Y ahí está Pues dobla adelantamiento En la curva Y con medios Ha estado muy listo ahí Harry La verdad Ha cogido la curva Perfecta Por el interior Y ha adelantado a Piki Pero bueno Sí que lo hemos visto Perdón Que ya me emociono Ya con tantas batallas Sí Iker sigue delante De Varea Parece ser que no Varea no consigue Tener el suficiente ritmo Como para Mantenerse delante También es verdad Que el DRS Ha hecho mucho Veremos ahora Que ahora va a tener DRS Uy colega para eh Boxes Pero tanto desgasta Y ya Vuelta 8 Bueno igual Si tiene ya Los neumáticos A ver Claro Sí sí Me extraña Que pare tan pronto Pues pone duros Va a poner duros Sí 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 Y Piki Sanción también De 3 segundos Me extraña un poco Que haya parado ya Tan pronto Se va a caer Bastante detrás Detrás de Pupas Bueno y pues El Juvenillo Que ha ganado Muchas restricciones Están puntos ya Juvenillo Safety Cota Abandona la carrera Ha sido en el Final del segundo sector Ah sí Al final del segundo Antes del tercero Justo sí Ahí donde tuvo El accidente Sergio Pérez En el Gran premio de Alemania Este 2019 Y Iker Drive-thru Drive-thru para Iker Sí Adelantar con Justicar Eso creo que es Ritmo Delta eh O sea cuando dice eso Creo que es Por superar Ritmo Delta Pues si ha sido así No sé si habrá sido Un bug Porque también hay un bug Con el ritmo Delta Pero si No sabemos si ha sido bug O ha sido Que ha superado De verdad El ritmo Delta Pero Cuando se vaya A safety car En las tres siguientes Vueltas Va a tener que parar Y problemas para Iker Porque va a salir Último prácticamente Bueno Para ahora Va a poner duro Seguramente Y hasta el final Bueno paran todos eh Ya aprovechan Todos Van a aprovechar Harry no Harry lidera Harry que lleva Arriba y medio Con ocho vueltas Va a tener que parar Todavía Pero atención a Iker Que puede ponerlos duros Luego va a tener que hacer El drive-thru Y eso le va Le va a lastrar bastante Sobre todo porque Va a salir bastante Bueno va a salir Por detrás Y van a estar todos juntos Así que va a perder Muchísimo tiempo Con todos Muchos cambios Ahora de posición También pilotos También paran todos Todos con el La mayoría ponen duros Pero también algunos Optan por el medio Yo creo que los del medio Van a tener que volver a parar Si seguro Seguro Y bueno Liderando Harry Como comentemos Y segundo Juanillo Ya Ahí está Juanillo Si si Es el primero que ha parado Y está segundo Y además con El neumático Que bueno Tiene que volver a parar Pero con este 60car Se anula Esa diferencia De paradas Y le puede salir bastante bien Vamos a ver En verdad ha tenido bastante suerte Después de la mala salida El accidente Que supuestamente ha tenido Lo que le ha pasado Que no sabemos exactamente Que fue Está teniendo bastante suerte Porque ya está ahí Mismo neumático Que el escopetillas Que Álvaro Y que Harry Incluso de una vuelta menos Y por detrás Pilotos con el duro Así que pues Tiene muy buena posibilidad Juanillo De De llevarse la carrera Tiene 5 segundos Para Dorito Por provocar una colisión grave Con Vene Vene Pues voy a ver Dorito ¿Tiene el arón roto? Creo que sí La parte izquierda Creo No Sí, sí La izquierda Sí Pues habrá tocado Con Vene Ahora con el bajo Sifticar Pues si tiene que parar Tiene que parar ahora Ahora está Con el Sifticar Fuera Es cuando tiene que aprovechar Vamos a ver Si paran boxes Que ya está aquí En la entrada Boxes Sí Va para adentro Sí Y el que vemos también Con bastantes problemas Es Joleu Que va muy atrás No sé Qué problema Habrá tenido Si tendrá Mejor alguna parada Extra Que haya tenido que hacer Lleva De paradas Ahora mismo Una Solo Pues habrá tenido Algún problema Porque con Sifticar No es normal Estar tan atrás Cambiarlo en Dorito Y pone ¡Blando! Ha hecho La sanción De 5 segundos También la Neumático Blando Dorito Puede ir Blando Blando Y aguantar Los 12 vueltas Cada uno Podría ser Un poco arriesgado También Porque va a perder Mucho tiempo En esas últimas vueltas Pero hemos visto Que Cabeza de Carrera Paraba con 8 vueltas De neumático Blando Sí, sí No sé muy bien Dorito O un blando Medio Luego Pero bueno No entiendo muy bien Esa estrategia De blando Medio En este caso Pone blando Hombre A ver Ahora va a volar Y va a recuperar Muchas posiciones Pero bueno Salto para pan 10 segundos Sí, sí, sí Joder Está con el máster Serial Está Con el mazo Dando Sí, sí Director de carrera Vamos Hoy Han pillado Los pilotos Con mal día Bueno Parece que Bueno Se va Se va No Iba a decir Parece que se queda Pero no Justo da ahora La orden Director de carrera De que el Sefty Car Para boxes Y Harry Pues a Ahí está Frenando Manteniendo el ritmo Y vamos a ver Cuando da Pega el acelerón Ahí vemos a Juanillo Que se pone En paralelo a él Quiere estar ahí Lo más rápido posible Para salir cerca Están en igualdad de condiciones Porque tienen un mismo neumático Mismas vueltas Prácticamente Uy, casi se le va el coche a Juanillo Vaya madre mía Sí, ha sacado ventaja Un poco Harry Un poquito Por detrás Vemos a Barea Casi ahí Poniéndose Casi en paralelo Con Pupas Y me está intentando Poner nervioso Juanillo ahí Creo que Se ha saltado un poco La primera curva Y tiene sanción De 3 segundos Sabemos que En este juego No te puede salir Nada del circuito Porque enseguida Te sancionan Con 3 segundos Vemos a Barea Barea Y Pupas Con Álvaro Bueno y se mete Se mete Piki 4 coches Atención ahí Pues que Espérate que Piki Hace un triple Madre mía Piki lo cae Bueno, bueno, bueno Y se mete también Iker No, colega Madre mía Lo que ha perdido aquí Barea Y el más listo Ha sido Piki Que ha ganado 4 posiciones Sí Increíble Bueno, lo de Piki Bueno, se toca Se toca Álvaro Con Pupas Trompea y ha roto No sé quién ha sido ¿Vene? No, bueno Álvaro, muchos problemas No, Vene no ha roto Barea, puede ser Barea está bajando Posiciones Pero no sé si es Bueno, muy accidentada Esta carrera Sí, sí, sí Bueno, hay 3 coches En paralelo Bueno, bueno, bueno Como se la están jugando Los pilotos Barea que está Perdiendo mucho tiempo Yo creo que Está perdiendo posiciones Sí, le falta un trozo De alerón A Barea Se ha tocado Se ha tocado entonces Con Álvaro Sí, sí, sí Tiene el alerón Muy tocado Se ha tocado con Álvaro Porque Álvaro trompeó En la lucha con No recuerdo con quién había sido Con Vene Creo que había sido Bueno, y por delante Tenemos a Piki Muy cerca de Escopetilla Va a tener DRS ahora Y Escopetilla no tiene Oh, no, no Perdón No hay DRS todavía Queda una o dos vueltas Ahí va Ahí va Piki Por el interior Si lo adelanta Pasa tercero Un neumático Bastante más joven Eso también es verdad Buena remontada De Piki En este En el momento Que fue el safety car En este segundo safety car Varios puestos Ha ganado Lleva 5 Respecto a la clasificación Y con ritmo Vemos también a Colega Más fuerte que Pupas Aquí por el interior Muy difícil Muy... Ufff Qué miedo me da Ver dos coches en paralelo ahí Porque es que no coge ¿Varea puesto intermedio? A ver ¿En serio? Pues sí Sí, sí Pues vaya error Me imagino que Habrá Elegido el neumático Y se pasó De largo Y eligió El intermedio Pues Bueno Vamos a ver Cómo pierde Un tiempo enorme Bueno Atención Y la primera La primera curva Adelantado Mira Iker ya cumplió El drive-thru Que iba primero No sé si lo recordamos Cumplió el drive-thru Sí, sí, sí Y ya pues Último Bueno Penúltimo En este caso Juanillo ya con Harry Y Pupas con Colega Colega adelantando Ahora mismo A Barea Lo único que lo puede salvar Es otro Se tira Pupas Bueno, bueno Pupas comiéndose la curva Ya que Colega No ha dejado espacio Tres segundos Para Pupas también Sí, sí, sí Es que se comió La curva entera Sí, sí Exacto Tenemos a Álvaro Y a Yede También ahí Esa horquilla Creo que va a pasar Por delante Yede Que me sorprende un poco Ver a los Ferrari Y a Yede Y a Van Bimbo Tan atrás Pues sí Además de verdad Son sus posiciones Pero no los hemos visto Tampoco brillar En la clasificación Así que no sé Qué clase de problema Tienen aquí En este circuito Bueno, vaya adelantada De Dorito Que se está marcando Vaya adelantada De Dorito Madre de mi vida Por el exterior Sí, sí En la curva En la curva Donde Vettel Se fue largo Y se estrelló Madre mía Va adelantada De Dorito Porque sería increíble Cómo se nota Ese blando En verdad Cómo se nota Ese neumático Blando De Dorito Sí, ahora va por Vene Que va con el duro Y todos los de delante Llevan neumáticos Más duros que él Y Atención Que se puede colocar Incluso Si tiene buen ritmo Se puede trabajar Primero En pocas vueltas Porque los de delante Están a punto de parar También Bueno Vene va por Pupas Ya con DRS Y también Dorito Dorito volando También Lo que yo dije El DRS aquí hace mucho Y mira, mira Mira 3 wide Ahí Pupas Pupas frena más tarde Se mete Pupas Paralelo Y Dorito también Por el interior 13 paralelo Madre mía Se tocan ahí Se tocan Vale No ha pasado nada Pero Por los pelos Por delante Pasa Dorito Ha pasado delante No Dorito A ver Dorito sí, sí Ha ganado las dos posiciones De Pupas y de Vene Pero están los pilotos hoy Arriesgando mucho Sí En una carrera Bastante accidentada Al menos en su primera parte Ahora de momento Hay toques Pero no hay Esa agresividad Que había al principio Tampoco Porque ha sido una locura Pero muy cerca Igualmente Vene De Pupas Sí, sí Está ahí Activa el DRS Vamos a ver Porque se tira Se tira No, no, no Es que Es que no sepa Que hay DRS Aquí prácticamente La recta de meta Porque es que No hace casi nada Bueno Te puedes acercar un poquito El piloto delante Y JetGamer para Problemas para JetGamer Que hablamos antes de él Lleva seis vueltas de medio Y me imagino que tendrá Alerón roto Porque si no No entiendo la parada Boxes Sí, está cambiando Alerón Sí Ahí va Vene Por el exterior De la siguiente curva Y nada Le pasa bastante fácil Y viene también por detrás Pupa Se tira Bueno, bueno, bueno Y por delante también Escopetilla Colega y Dorito Han hecho un 3-wide ahí En la horquilla Los tres muy juntos Madre mía Dorito sale muy bien Estos tres Se va un poco largo Pero sale muy bien Dorito ahí está Claro, se lo va a merendar Lleva un neumático Blando Contra un medio De 14 vueltas Y un duro Se tira a Colega Por el interior Se tira a Colega, eh Uy, claro Es que pisó mucho Creo que se ha chocado Dorito, eh Sí, sí Creo que se ha chocado Dorito No, no, no se han tocado Pero casi Es que ahí Colega pisó mucho piano Y claro Le patinó mucho el coche Y Dorito tuvo que frenar En seco prácticamente Porque se tragaba a Colega Dorito se va a comer a Colega Aunque quedaría mejor La frase al revés, ¿no? Sí, sí Pero Vamos a ver Se está esperando al DRS Y puede adelantar a los dos Porque están muy juntos Nada, aquí adelantar Dorito sin problemas, eh No tiene DRS Tampoco escopetía Va por los dos, eh Sí Vamos a ver En frenada lo puede intentar Ya frenada No, está lejos Nada, está lejos, eh Está lejos, sí, sí Sería tirarse muy a lo loco Y poder romper al herón Así que lo ha hecho Bien Dorito Aquí sí, eh Aquí lo va a intentar Aquí lo va a intentar En la salida de esta curva De cierre ahí No, no, no va a poder Por detrás también Pam, Big Box Intentando ahí Adelante a las pupas Claro Pam con medio Pupas con duro Obviamente tiene también Más ritmo El piloto de Ferrari La gente poniendo en el chat Uy, casi se toca Pam La gente poniendo en el chat Iconos de O sea, emojis ¿No? Iconos de Doritos Están animando con Doritos Bueno, para Harry Y para las copetillas, eh A la decimoquinta Y decimos Sexta vuelta de medio Ya, ese neumático Ya me imagino Que lo tendrán desgastado Y Harry pone duro Hasta el final Sí Y Juanillo Ahora tiene que hacer La vuelta de subida El escopetillas Que pone blando Pues va a ir muy rápido ahora Sí Sí, están todos muy juntos Pero no sé yo Hasta qué punto Bueno, Iker también Sanciona tres segundos Muchas sanciones Vamos a ver después Cómo quedan en la clasificación final Porque Porque de momento Los pilotos están bastante juntos Los unos de los otros Muy, muy juntos Y puede haber varias Varios cambios, eh De posición Pam vivo Que adelanta Pupas Por la séptima posición Por detrás El escopetillas También muy cerca Y Piqui Acercándose Mucho a Juanillo Ahora, eh Ahí están El escopetillas Por el exterior Con Joleou Casi se tocan Entre ellos Compañeros de equipo Y Juanillo Que va a tener que parar ahora Si no quiere que Que Harry Le levante la posición O sea Si se mete No se mete, eh Sigue otra vuelta más ¿De quién hablabas? Juanillo 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 Con los blandos O sea Que podría poner el medio Otra vez Ah, vale, vale Si pone medio Mejor Porque es que el duro Va a ir muy lento, eh Si quiere ganar la carrera Poner duro Uff Si pone duro Puede ir más Más seguro Pero Yo creo que la mejor opción Es el medio Si, si, si Que mira Piki Donde está ya O sea Está yendo muy lento Juanillo ahora Y le va a pasar Harry 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 ahora Por el interior Con pupas No, no puede Es que claro Harry No va Puede tener suerte Puede tener suerte Juanillo De que Harry Está perdiendo mucho tiempo Detrás de pupas Si Pero ahí va, eh Vamos a ver Lo va a intentar aquí Mira, mira Como la aguanta Pupas Nada Uff Se la están jugando mucho Juanillo sigue una vuelta más Pues Piki ya está ahí, eh Piki ya está ahí No va a pasar en nada Madre mía Harry pasa delante de pupas Madre mía Si, si, si Lo ha adelantado Vamos a ver Piki Cómo va Bueno, ahí se va un pelín largo Aquí Juanillo Se ha escapado un poco Es que claro Como está también Tan nublado el cielo Tampoco no veo No aprecio el desgaste De neumáticos de Juanillo, eh No aprecio Sí, pero está yendo Bastante más lento ahora, eh Piki se le echa encima Pero claro Si es un sector revirado Si no consigue mantenerse cerca Va a ser imposible Adelantarlo en la recta Claro, claro A ver, ese neumático Eh El neumático de Juanillo Se tiene que notar ya Eh, 17 vueltas de medio Sí, sí, sí Harry que sigue adelantando pilotos Se ha puesto séptimo Y está Creo que son unos 12 segundos De Juanillo Así que cuando pare Juanillo Se va a ir para atrás Veo aquí en el chat a Soraire También Que ha destacado el mensaje Poniendo Doritos Están ahí animando a Doritos Vamos, a tope Hablando de Doritos Va a empezar a ir un poco más lento ahora Tiene nueve vueltas ya del blando Y no sé Si va a decidir parar y poner el blando de nuevo O bueno, de hecho para Doritos parando, sí Bueno, aquí tenemos al crack Doritos Al apoyado en el chat Vamos a ver qué neumático pone Vamos a ver qué neumático tiene Los mecánicos Creo que es el blando, eh Sí, blando, blando Otro juego de blandos Pues va a llegar hasta el final así Creo yo, eh Va a intentar hacer Bueno, son 15 vueltas Atención Sí, sí, sí Va a llegar con el neumático Son muchas vueltas Va a tener que En las lunas Hombre, a ver Está haciendo una estrategia De Parada tras parada Un blando Y lo pudo a Juanillo Y... Perdona que te corte Pero Juanillo Estaba casi perdiendo Posición con Piki Pero ha conseguido Mantenerla en el último momento Por detrás también Iker Ahora ganando La posición a Alex Los dos con medio De nada Misma vuelta Mismo desgaste Y estoy ya Viendo a Piki Que Se está presionando Mucho a Juanillo, eh Es que Juanillo Pues Yo creo que Juanillo Lleva ya dos vueltas Que no Yo creo que Juanillo Va a intentar No creo que pare Ahora me dejará mal, eh ¿Ves? No para No, no, sigue, sigue Juanillo lo que ahora va a hacer Es, eh ¿Alex? ¿Se ha tenido accidente Alex? Sí, espérate Como salga el safety car Le salva el culo a Juanillo, eh Hablando pronto y mal Pero Lo malo es que ya ha pasado por meta Pero No parece que salga Iba a decir yo que Juanillo Lo que quiere hacer Es aguantar un poquito más Aunque pierda tiempo Y luego poner un blando ya Que le aguanta hasta el final Y... Último stint De boxe Es con un blando Vamos, volando Y aquí le va a arrancar Las pegatinas ahora mismo Juanillo, eh O sea Le va a arrancar Y le va a dejar el coche pulido Madre mía Ahí está Nada Un adelantamiento Muy sencillo Sí, pero ha aguantado bastante Juanillo, eh Está corriendo bastante bien Y lo que yo digo Yo creo que Bueno, tiene Me estoy fijando En su velocímetro Y tiene en verde Los boxes Y eso significa que está En ventana de parada En boxes Así que Igual en esta vuelta Va, eh Va boxes Cota también abandona Bueno, ya había abandonado No Cota, sí, sí Se salió de la sala, sí Ya había abandonado Vamos a ver si para, eh Pero creo que Juanillo Igual para en esta Por el blando Vamos a ver Sí, yo creo que Ya es momento Por el blando No, sigue Yo podría Bueno, no sé Yo estoy en la ventana En la ventana Entre medio y blando Medio para ir seguro Blando para ir Un poco más justo Pero más rápido Puede hacer eso, ¿no? En este caso Aguantar una o dos vueltas más Arriesgarse un poquito A perder más tiempo Pero luego con el blando Es que va a volar Está perdiendo Creo que Más o menos Ocho décimas Nueve décimas por vuelta Bueno, Dirito Marca vuelta rápido ahora Acaba de ¿Dónde está Dorito? No lo sitúo ahora mismo Sí, bueno Acaba de salir con los blandos Así que sí Es normal que marque Vuelta rápido Pues estaba mirando yo A Moff Lucha entre Bene y él Compañeros de equipo Y están con Nada, mismo Desgaste Neumático duro Y también Ahora mismo Que comentábamos Que los Racing Points Iban a llevar un buen puñado De puntos Ha cambiado obviamente mucho En la Fórmula 1 Todo cambia Y ahora Quien se va a llevar Un buen puñado Es Mercedes Sí, porque Juanillo y Pique Van a tener que parar pronto Y Bene Bueno, de hecho Juanillo Veinte vueltas ya de medio Sí, sí Tremendo Y Bene y Moff Si apuran mucho Pueden llegar hasta el final De la carrera No sé yo No sé si Pongan blando al final O van a intentar llegar Hasta el final así Nada Juanillos Otra vuelta más Madre mía De hecho Acaba de perder Un segundo Y tres décimas En esta vuelta Así que Está perdiendo ya bastante Sí, sí Normal Es lógico Bandera amarilla Sí, se ha salido Varea Yo creo que Uy No Joleo Sí, sí Bueno Joleo Como hemos dicho Insisto Estrenaba volante Así que Es también un poco Comprensible Claro Poder cometer más errores Veremos en el futuro Porque Si consigue mejorar Siempre sabemos que Cuando juegas con un volante Mejor Al final Terminas haciendo mejores tiempos Eso Se nota Se nota Obviamente Cuanto mejor sea el volante Y aprendas Y tengas práctica Con él Al final te va a ir mejor Y vas a ir ¡Está lloviendo! Bueno, bueno, bueno Atención que se están peleando Bene y Moff Y está lloviendo Atención que se tocan Y está lloviendo Es verdad Atención que esto Pueda volver a cambiar De hecho Joleo ya ha puesto intermedio ¿Y Juanillo qué va a hacer? Porque Es que claro Y si la pista Tarda a mojarse Igual no llega Con ese neumático medio Hasta que Ponga el intermedio Si es que hay que ponerlo Vamos a ver Quedan 10 vueltas De momento sigue Una vuelta más 22 Yo creo que Tenía información ya Juanillo de todo esto Porque no es normal Y otro que tenía Otro que tenía información Era Dorito Porque hemos visto Que puso nuevo Un blando Y le ha salido muy bien Porque está noveno Si no va a ser pupas Esto es importante Vamos a ver también Que neumático pone Yo creo que va a poner Intermedio Pero se va a confundir Porque va Si intermedio 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 Vamos a ver Y Joleo También lleva intermedio Si, si Lo he comentado antes Intermedio Colega pierde posición Ahora con Harry Colega que cae a la sexta Harry sube Posición a la quinta Y pupas Ahora a ver No está lloviendo lo suficiente Ahora pupas Va a ir perdiendo Mucho tiempo No, fuera Pupas Si, fuera Fuera, fuera Pues ha sido accidente A la salida De box safety Puede ser safety car Y ahora que va a pasar Van a parar todos Intermedios Intermedios ya no Si, si, si Yo creo que si Y te imaginas Que alguno no pare O pare a poner Un neumático seco Y acierte Imagínate que Ahora por ejemplo Yo que se Álvaro Por decir uno No para Con ese medio Llega hasta el final Y al final No se moja la pista Y gana Álvaro Ahora se abren Todas las posibilidades Vamos a ver Si, si No sabemos Que va a pasar Y yo me doy a disculpar Pero aprovechando Se esticar Yo también voy a hacer Una parada De un minuto Nada, tranquilo Porque necesito Necesito una paradita Vale, vale Tranquilo Bueno Vemos que Piki Lo ha dicho Bueno, si Intermedio Juanillo Intermedio también Y bueno Todos intermedios Ya está Es que vaya Cuando sale O sea Vaya cuando Se pone a llover Y justo coincide Con lluvia Impresionante Vamos a ver Pues todos intermedios Bueno Sale ahí El Racing Point Con el Hash Vamos a ver Vamos a ver Si alguno pone Neumático seco De momento Pan Que no para Y Bene Tampoco Con neumático seco Y colega Se va afuera Saliendo de boxes Bueno, bueno F Mira, mira F por Racing Point Y por colega Pues vamos a ver Porque los pilotos Con intermedio Van a sufrir mucho Los pilotos Que llevan ahora mismo Intermedio Van a sufrir mucho Porque la pista Aún no está mojada Lo suficiente Como para Ese neumático Intermedio Todos han puesto Intermedio Y cuidado con Bene y Pan Que se pueden Beneficiar Vamos a ver Cuando se moja La pista Cuanto tarda Y cuando se va Al safety car Álvaro También parando Ahora mismo En boxes Ahí está Y pone Neumático Intermedio También De momento Cuatro abandonos En pista Colega Pupas Alex y Cota Que se han quedado Fuera Y tenemos Un total de Trece pilotos En pista Todos con intermedio Menos Bene Vamos a ver Si Bene Decide parar En esta vuelta Pero Estoy por aquí Chicos Vale Bueno veo que han puesto Dos intermedios Si Y Pan y Bene No han parado Vamos a ver Si Bene Si para ahora No No para Es que a ver De momento El neumático Bueno Pan si para Pan bimbo para Un poco tarde ya Pues Bene Se la juega Bene Directamente Se la está jugando Por la victoria Porque a ver La pista Todavía está Para seco Pero Vamos a ver Si se moja Depende de lo que Se te mantenga De lo que se mantenga La lluvia O no Pan que ha parado Vamos a ver En que posición sale De momento está noveno Yo creo que va a salir Noveno Si noveno sale Ha caído a la novena posición Pan Pues Menudo cambio Que nos ha dado Codemaster Ahora con la lluvia Vemos A Doritos Esto Con cuatro paradas Está lloviendo bastante Ahora hemos visto Esas cámaras Al menos En mi En mi pantalla Si que he visto La cámara de los pianos De esa Segunda curva Y estaba bastante mojado Pues vamos a ver Empiezan a levantar Empiezan a levantar Ya es un poco de spray Estoy viendo Sobre todo Al coche de seguridad Si Pues Bene El gran perjudicado En este caso Si Empiezan a levantar spray Si Un poquito Pero Se ve Bene Que sería El gran Perjudicado En este caso Porque Va con neumático seco Se iría Bueno El último no Pero caería Detrás de Yede Fuera de los puntos Si Bueno no El décimo Justo Y bueno Ya han llegado Todos los pilotos Ya están casi Todo Bueno no Queda todavía Están muy lejos Yo leo Álvaro Y Barea Están de momento Muy lejos De toda la cola Así que el safety Otra vuelta más Y yo creo que la siguiente Ya se irá Yo lo veo bastante mojado Vamos a ver Que hace Bene Se mete Si va para boxe Meca que para también Piki Ah no 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 Que ha hecho Piki Pues ha No se que ha hecho Piki Yo creo que iba siguiendo A Bene Y se ha ido detrás Se habrá confundido ahí Pero creo que se ha ido detrás Le han puesto sanción De 5 segundos Por comerse la curva No no la he visto Si 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 La estoy viendo en el directo Si habían puesto sanción Y Harry también Por salirse del circuito Yo creo que iban siguiendo a Bene Y se han ido todos detrás Bene Lluvia extrema Bueno bueno Esto ya Pues Yo creo que ha dicho Le he perdido es el río La he cagado Y me la juego Y si sigue lloviendo Me sale bien Pero tiene que llover fuerte Es que mira ese primer sector Sobre todo Si 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 Le levanta mucho spray ya Pero no se si será suficiente Para lluvia extrema De momento Pero no se El unico que veo Que suelta mas spray Es Bene Que lleva el Demática de lluvia No se yo No se yo Si porque por delante Bueno ahora estoy viendo a Piki Y sale spray Varea ya para y pone Y pone el blando Yo creo que Varea ya Ya ha decidido Un poco Arriesgar a tope Juanillo 10 segundos La han puesto Juanillo ahora Por salirse del circuito Madre mía Pues Va a caer muchas posiciones Porque quedan pocas vueltas Y no creo que se abran Tanto hueco Entre piloto y piloto Para que no pierda Todas esas posiciones Porque va a perder muchas Con esos 10 segundos Que locura Que locura de carrera Si 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 Lo hacías tu al principio De la retransmisión Que Ojo con este circuito Que como llueva Y lo estamos viendo Es que encima Se puso a llover Con la salida También que De la siguiente colega Si no me equivoco Con el safety car Creo que ha sido Pupas Pupas había sido Si creo que había sido Pupas Porque creo que colega Si colega abandonó Por poner intermedios Cuando estaba la pista seca Y Por ello Se Se golpeó en el muro Si si es verdad Fue Pupas Bueno pues Esto se relanza Piki ya pegando El acelerón Y Moff que se mantiene Relativamente cerca Si un poco lejos Todos Con lluvia Es más difícil Mantener Claro claro Pero vemos Dorito Atacando a Juanillo Por detrás un poco Cuidado ahora Yo creo que no No han tenido tiempo Tampoco a probar Con lluvia Así que vamos a ver De momento Los pilotos Muy Cautelosos Utilizan todos los coches Ahí en la salida Muy cerca Dorito Muy cerca Dorito A la de Juanillo Vamos a ver Con el modo Airs 4 Se acerca Por el exterior Pero es que No tiene No tiene casi Ritmo Para superarle Vamos a ver La salida Saldrá un poco Más rápido Dorito Pero creo que No será suficiente Juanillo mantiene Mantiene Juanillo que Desde que empezó El campeonato De la primera temporada Hasta ahora Ha mejorado muchísimo Pues sí Bueno yo no lo sé Porque ya sabéis Porque ya sabéis que Entré nuevo Pero sí veo A Juanillo muy fuerte Está conduciendo Muy bien En este No he tenido suerte Bueno he tenido Un poquito de suerte Con la densística Pero aún así No le ha salido Del todo bien Bueno pues Vuelta 28 de 34 Queda menos De momento todos Ahí a menos De un segundo Vamos a Harry Bastante cerca De Moff Confirmamos que Bene Se ha equivocado Neumático Por el momento Si sigue lloviendo Veremos Pero de momento Ha caído ya Cuatro segundos Y Jolio se lo come Claro es que no De momento está Para neumático Intermedio Se le va Se va deslizando En todas las curvas Y además Que ese neumático No es solo eso Que ese neumático Se estará recalentando Muchísimo Sí Porque la pista No está suficiente mojada Para que Enfríe el neumático Y pasará Por la zona Por la trazada real Y ese neumático Pues Quemará O sea Recalentará muchísimo Sanción para Álvaro Tres segundos Vamos a ver Insisto Que al final de la carrera Las posiciones Se van a laver Se va largo Y pierde posición Sí Harry delante Lo que voy diciendo Que al final Con todas las sanciones Vamos a ver un baile De posiciones Importante Sí Porque hay mucho Se tira Moff Se tira Moff Ahí Y se tira también Juanillo Por el exterior Juanillo tiene el interior Ahora Y aprovecha Sí, sí, sí Y viene Dorito Cuidado con Moff Que puede perder Dos posiciones del tirón Vamos a ver Se acerca mucho ahí Dorito Cuidado Sobre todo en esta curva Que viene ahora Es importante Cuidado con el acelerador Porque Porque Bueno, si hay Juanillo Que ha entrado cruzado Totalmente Ha salido cruzado De esa curva Claro Es que se nota mucho Ahora bajo lluvia Incluso Sobre todo el piloto Que lleve la tracción Desactivada Cuidado Porque mínimo Que aceleras El coche Te puede patinar Muchísimo detrás Hemos visto ahí Antes En esa cámara aérea La zona esta De salidas De Que tiene tantos problemas ¿No? Ese asfalto En la carrera real De Fórmula 1 Y es curioso Es curioso Que lo hayan Puesto ahí Exactamente Como está la realidad Aquí en el juego Es curioso Bueno, yo leo Gana posición Con Bene Que ya no puede más Con ese neumático De lluvia extrema De momento Tranquila la cosa Salvo por algunas Bueno, vemos ahí Dorito Con mob Pero más tranquilo De lo que Cabía esperar Sí, sí, sí Veremos a ver si Es decir Que veremos a ver si Se moja más la pista Para neumáticos De lluvia extrema Pero quedando cuatro vueltas No creo yo Que se moje mucho Porque tampoco Bueno, Dorito Atención Bueno, no Casi, casi Parecía que se iba a tirar Pero al final Se fue un poco largo Sí No creo que se moje la pista Por eso Porque tampoco No es que veamos Que esté lloviendo más fuerte De momento Más o menos Se mantiene lloviendo lo mismo Y mob muy cerca De Juanillo ahora Juanillo que antes Lo volvieron a estacionar Con tres segundos Y Juanillo va a perder Muchas posiciones Álvaro Que pasa por antes Yo leo Y Bene Ya ha perdido otra posición Bene se va a ir Vamos a ver si Barea ha parado otra vez Que ha puesto intermedio Sí, sí Había parado Sí Pero está Vemos que está A 25 segundos De Bene O sea Está una parada Incluso De distancia Así que Barea ya es por Por terminar la carrera Por esos puntitos Que dan por Terminar la carrera Pero Poco más Sí, además por eso Porque está a 24 segundos Está muy lejos de Bene Y no va a tener ya Oportunidad de De conseguir Pillarle Y adelantarle Bueno Está muy cerca Harry ahora De Piki Madre Madre Se lo come En paralelo Parece que resiste Resiste y Piki Por el interior No va a poder Por el exterior No puede No puede Se mantiene por detrás Muy bien defendido Ahí por parte de Piki Y por detrás Juanillo puede aprovechar Esta lucha Que Piki A todo esto Uy Se le va el coche Ahí un poco a Piki Lo controla Piki lo que iba a comentar A todo esto Ganando 7 posiciones Respecto a la clasificación Está haciendo un carrerón Piki hoy Carrerón total Un baile de posiciones Importante Debido a todo lo que ha pasado Hemos tenido Eximilmente equivoco 3 safety cars Y lluvia Así que Sí, sí Obviamente cambió mucho Todo esto Cambió muchísimo Las posiciones De los pilotos Y bueno Ya lo vemos Vemos a Piki Ahí liderando Así que Para que Veamos si ha cambiado Las posiciones Y Piki aguantando Muy bien Y haciendo una carrera Muy buena Bueno Entramos ahora En las 3 últimas vueltas Y van a llegar Todos hasta el final Con esos neumáticos Evidentemente Así que la lucha Es en pista Vamos a ver ahora Cómo están de agresivos Los pilotos Porque quedando 3 vueltas No pueden Esperar mucho Vamos aquí a Harry Como intenta salir Un poco mejor Que Piki Lo consigue Modo 4 Seguramente todo Pues cuidado Está recortando Bastante Sí, sí, sí Está muy cerca Obviamente se vacía Por el exterior Porque Piki Define un poco más tarde Va a intentar salir Ahí Contratrazada Vamos a ver Sale Casi Se le va un poco de atrás Sí, sí, sí Carrera de divertidismo A menos yo Me lo estoy pasando Sí, sí, sí Uy, se va larguísimo Se lo come casi Se va largo Y pierde el tiempo Que se lo llevaba Madre mía Yo creo que Juanillo Se intenta aprovechar Se acerca también mucho a Harry Pero tiene pegado detrás a Mob Están todos muy juntos Esas primeras posiciones Pero tampoco sería un mal resultado A ver, Juanillo ha salido desde la pole Pero después de todo lo que le ha pasado Y todo lo que No, no, pero Lo que ha pasado en la carrera No sería mal resultado Terminar en el podio No, pero lo que te contó Comenté antes Que Juanillo No sé cuántas sanciones Tendrían los demás Pero Juanillo Se había llevado una de 10 segundos Tres Tiene mucha, mucha sanción Juanillo Así que Lo que le va a perjudicar realmente Es eso Las sanciones Porque si no No estaría nada mal La posición en la que En la que está Bueno, bueno Casi se le va el coche ahí un poco La seguridad de la primera curva Escopetillas Otra sanción Un saludo AleVF96 Que está por aquí animando a Álvaro Y un saludito Pues Álvaro ahora mismo décimo No está mal Ganando tres posiciones Respecto a la clasificación Así que está teniendo buena carrera Y Carrerón hoy Pues sí Sí, sí, sí La lluvia incluso Nos ha animado el final Vamos a todos los que nos juntan Vio lejos de sus posiciones A los Ferrari Se fue muy largo Harry Muy largo, muy largo Y pierde posición con Juanillo Juanillo que no puede perder Nada de tiempo Quedan dos vueltas Bueno, menos Vamos a entrar dentro Bueno, bandera amarilla en el primer sector Se ha salido Ben Sí Ben fuera Definitivamente Abandonado A falta de dos vueltas Con ese neumático Pero se ha retirado él ¿No? Sí, creo que sí Que se ha retirado él No ha sido DNF Por daños en el coche Creo Pero no entiendo muy bien Porque Con terminar la carrera Tienes Sí, sí No sé porque Uy, cuidado Cuidado con las escopetillas Con Pan Las escopetillas Que sube posición Séptimo Octavo Pan Que cae nada Es octava posición Y por detrás Jet de Gamer También presionando mucho Los dos compañeros Ahora de equipo En Ferrari Juntos En la última vuelta ya Jet de Gamer Sancionado ahora Con tres segundos En la última vuelta Y vemos a Dorito Muy cerca Y Mod más cerca aún De Harry Por el interior Y lo adelanta Lo adelanta Lo adelanta Están Que se tocan Por detrás también Dorito Venga, quiero ver Doritos Ahí en el chat Chicos Vamos a ver Ahora no hay DRS Pero ahí se va a tirar Harry, eh ¡Oh! Se tocan Se tocan Se va Dorito Uf, madre mía Es que no sé Que he intentado Pues no pongáis Doritos En el chat Por favor Mejor que no pongáis Doritos Y ahí es Harry Que pierde posición Con Mod finalmente Sí No sé porque Harry Está muy cerca, eh De todas formas Jet de Gamer Y Pan ahora Luchando su posición Jet de Gamer Que pase por delante Como parece que Mantiene posición Y creo que va a quedar así De momento Lo que es la posición En carrera Vamos a ver después Lo que son las posiciones Después de aplicar Todas las sanciones Que hay Sí, vamos a ver Sí, vamos a ver Si consigue finalmente Ganar la carrera Piki, eh Porque no sé Cuántas sanciones Llevará Y... Están todos juntos Sí, sí Es que están todos Unos detrás de los otros Y vamos a ver Piki De momento Llega en primera posición Mandela a cuadros Eh, Juanillo Segundo Moff primero Sí Y que el segundo Y Piki tercero Y Juanillo que cae en muchas posiciones Es que Juanillo llevaba muchas Muchas sanciones Como te comenté Pues Moff finalmente Victoria, eh Sí Sí, sí Victoria para Moff Segundo Y que el tercero Piki cuarto Y es de Gamer Que ha ganado muchas posiciones Sí, sí, sí Porque no ha tenido Tenido pocas sanciones Así que Quinto Harry Sexto Dorito Séptimo Escopetillas Octavo Pan Y noveno Juanillo Décimo Álvaro Y bueno Joleou Y Barea Que están en lucha Ahora mismo A ver Sí, no Pero creo que Joleou No va a mantener posición Está en última curva Bueno, se va largo, eh Se va muy largo Cuidado que llega Fotofénix Le pasa, le pasa, le pasa Sí, le pasa, le pasa Le pasa a Barea Y queda por delante Vamos a ver también Las sanciones Vaya final Sí, queda el onceavo Barea Por delante Barea, sí Ahí tenemos a Mob Madre mía Qué carrera Qué carrera Ha estado muy bien, eh Sí, sí Hasta el último momento Con las sanciones No hemos tenido ganador Y fíjate Mob, que creo que ha entrado Incluso cuarto, ¿no? En lo que es O tercero Iba No sé Qué posición iba Pues ahora Sí, de hecho iba cuarto Porque tercero era Harry Sí O sea, de cuarto Primero por las sanciones Madre mía Obviamente ni se lo esperaba Claro Obviamente ni se lo esperaba Quedar en esa primera posición Al final Pues nada Finaliza la carrera Aquí tenemos a Mob Eso Sin ninguna sanción Igual que Dorito Juanillo tenía 24 segundos Claro, claro, claro Es que le habían puesto una directamente de 10 Entonces ¿Quieres que no? 24 Y Mob no tenía ninguna Así que se ha llevado la mejor Claro Primera posición para él Segundo Iker Tercero Piki Y es de Gamer ¿Cuántas tenía? Una, ¿no? Tres segundos Tres, claro, ves Entonces ha subido varias posiciones también Ya que Harry tenía también mucho Dorito sexto Escopetilla séptimo Octavo Pan Noveno Juanillo Décimo Álvaro Décimo Barea Décimo Hollywood Décimo tercero Bene Que se había retirado ya En esas últimas vueltas Dorito sexto Que iba noveno En la última vuelta Por ese toque que ha tenido Se ha salido de pista El final de la recta Y al final ha quedado sexto O sea, es un poco Pues nada, chicos Bueno, ¿qué? ¿Cómo lo veis? La carrera muy divertida Muy divertida con la lluvia Ahora al final Ha estado muy bien Yo para volver Para volver por aquí Me ha gustado Sí, sí, sí Has tenido suerte Y has vuelto en buena carrera Has vuelto en muy buena carrera Así que nada, chavales Yo me voy a despedir ya por aquí Y nos despediremos ya De este gran premio de Alemania Pasado a principio por En seco Y luego bajo lluvia Con dos safety cars Y nada Ya nos vemos el siguiente domingo En la siguiente carrera Muchas gracias a todos Por pasaros por el directo Y por comentar Y nada Si podéis dejar un pequeño Bueno, seguirme Pues agradecería bastante Nos vemos ya el próximo domingo Venga, chicos Hasta la próxima Chao, chao Hasta luego Chao, chao 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 Chao, chao